Es importante hablar de la Colonia Morelos porque se encuentra el Mercado de Tepito. Una situación que no puede escapar a los ojos de todo México, ya que quien ubica el Mercado de Tepito diariamente llegan entre 20 mil y 30 mil personas que son ajenas a esta zona a poder consumir algo. Y el día de hoy se presentó la colección Resiste, encabezada por Ricardo Seco. Muy buenas tardes, Ricardo. Muchas gracias. ¿Qué significa presentar esta colección? Entonces, ha significado algo muy grande para mí. Esta colección se presentó en Nueva York hace tres semanas y el impacto fue muy positivo. Creo yo que no hay mejor identidad, mayor identidad de México que de Tepito. Siento yo que Tepito refleja muchos valores que luego han sido como mal informados también porque sabemos todo lo negativo pero no sabemos todo lo positivo. Y esta colección habla de tomar todo lo positivo que yo sentí cuando vine a inspirarme aquí. Y bueno, ahorita estamos lanzando lo que son las camisetas de cabrona porque es, pues, ahora sí que la mala palabra que Tepito tuvo el poder de convertirla en un halago para la mujer. Y hoy es ya mundial de la mujer y que mejor era hacerlo en propio Tepito. Siento yo que, pues, se llama resiste porque lo primero que yo vi aquí cuando llegué fue esa frase que dice Tepito existe porque resiste. Siento yo que México es así. Todos los que luchamos por un sueño también tenemos esa actitud. Y creo que, pues, el sueño no va a parar hasta que se presente el total de la colección aquí en Tepito. Esperemos que se vea en un mes y medio. Estoy muy feliz de compartirlo en México y de compartirlo con todas las mujeres que si algo tienen en especial es gente que trabaja, gente que lucha, gente que protege, gente que cuida su entidad, gente que se enorgullece. De donde es. Siento que si tomáramos muchos de esos valores que tiene la gente que vive aquí, podríamos ser también mucho más del México que somos ahora. Por eso creo que identifica muy bien el decir el barrio gramo, ¿no? Muchísimas gracias, Ricardo. Es importante decirles que el diseñador es de Torreón. Presentó la colección en Nueva York. Me dijo bien. Y ahorita hay una frase con la que yo me quedo, Jesús Martín. Si no se consume la playera en Tepito, es pirata.